El fin de semana el presidente estuvo de gira en el norte de la república, estuvo primero en Chihuahua, después en Sonora. Desde Sonora el presidente le dedicó unas palabras en un video y esta mañana también en su conferencia de prensa le dedicó unas palabras al escritor Francisco Martín Moreno, quien la semana pasada en una colaboración en el espacio radiofónico de Pedro Ferriz de Conn, tuvo una expresión sobre que si estuviera vigente la Santa Inquisición en nuestro país, el quemaría vivo a todos los morenistas en el Zócalo de la Ciudad de México. El presidente consideró que esta declaración no solamente era una que propaga el odio, sino que desde el punto de vista del presidente le llamó la atención que nadie hubiera salido a condenar los dichos del escritor Francisco Martín Moreno. ¿Pero qué fue lo que dijo Francisco Martín Moreno que, digamos, valió la pena o mereció la pena que el presidente le dedicara durante tres días opiniones a sus dichos? Escuchamos al presidente, no, escuchamos a Francisco Martín Moreno lo que dijo la semana pasada en la radio. Yo por eso propongo y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. Y además, otra cosa, quien vote por Morena el año que entra será también un traidor a la patria, porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que está sucediendo en este país y votan por ellos, habrán perdido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos, que cada uno de los morenistas, Pedro. Bueno, el escritor ya publicó en sus redes sociales que se disculpaba por lo dicho la semana pasada que acabamos de escuchar. Pero este fin de semana también en redes sociales internautas le reclamaron al presidente López Obrador que haya salido a cuestionar a Francisco Martín Moreno, pero en su momento no haya dicho nada de lo que también en su momento, hace ya algunos meses, el actual director del Fondo Económico de Cultura, Paco Ignacio Taibo II, dijera también en redes sociales sobre esto de los fusilamientos. Vamos a escuchar lo que le cuestionaron al presidente López Obrador, de los dichos de Paco Ignacio Taibo II hace unos meses. Ellos generaron esta ley, pero no la generaron solos, la generaron una serie de mexicanos cuyo destino final va a ser el Cerro de las Campanas, donde serán fusilados por traidores. Todavía hay abundante tierra en el lugar donde fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía. Hay bastante, por eso no se preocupen. Bien, pues ese es el nivel de polarización que hay en el país.